en el vídeo anterior que subimos de la cerca mamalona perrona que fue criticada pero todos critican muy buenas y que les gustó y unas que parecía de estados unidos de la cerca y otras que parecía un corral para caballos y para vacas eso fue lo que más me ofendía nada no se crean oigan pero nos preguntaban que para qué estábamos utilizando para qué vamos a utilizar la cerca que hicimos y pues es para habitar y ahí vamos a vivir las únicas vacas que vamos a meter voy a ser yo por fin se va a ser la única vaca que voy a habitar en ese lugar vinimos a hacer compritas oigan pero de matas se me hace que ya el amor por las matas oigan nos lo pasó producción y realmente el vivero es muy bonito venir aquí es como algo para comible para tus ojos verdad sí porque aparte de que haber muchas plantas mira cómo está arreglado adornado que nos pregunten dónde está se encuentra aquí en el poblado de la soledad verdad sobre la 28 lo que conocemos nosotros es carretera matamoros-reinosa y matamoros-reinosa matamoros-rio bravo y está en el poblado de la soledad búsquenlo oigan y la mera verdad vengan echar una vuelta y no se vayan sin comprar yo siempre este sacate yo siempre he dicho que este sacate oigan yo le decía a producción que pusiera este sacate porque es como que parece pitufina lo gruesa lo grueso que está pero es un sacate y como bien acolchonadito y creo que este no se corta verdad no este siempre va a estar así y hasta parece a veces que es como falso de mentiritas es más natural que mi cuerpo pero ya vamos a decirles a qué vinimos y normalmente siempre que veremos mami es la primordial va que viene a comprar una mata siempre venimos aquí pero el día de hoy oigan te digo que producción nos pasa a puras a veces buenas y malas conferencias no no es cierto siempre buenas oigan pero nos nació el amor por las plantas oigan y pues todo rancho que se empieza yo siento que lo primordial oigan obviamente la casa y todo lo que vayas a hacer pero siempre tiene que haber algo verde compras y todo y pues vine a comprarme unos arbolitos porque ya ahí se la enseñora ya anda buscando mata bien padre verdad ay no si ay paredes mira que hermoso se ve vinimos a vinimos aquí pero también vinimos a pedirle opinión al señor que nos recomendara verdad que árboles podíamos utilizar mami tiene unos árboles ya bien grandes se ganicelaron entonces queremos árboles que no sean resistentes oigan al medio ambiente no al cambio climático no no es cierto verdad a las circunstancias ya nos dijo que tipo de árboles que son esos mira ay ay ¿cuál? dijo el señor si compran estos ustedes se van a morir y el árbol va a seguir creciendo y echando sopa y ya hay que venir más sopa si oigan y crecen enorme verdad allá tiene un arbolote grandísimo y eso nunca se van a helar y nada nos dijo que nos comentó que se llamaban encinos y miren el señor siempre los pudo así de pinito en pinito oigan y pues les voy a enseñar los limones jajaja no es cierto los del señor ay el señor dice que por qué han enseñado sus limones miren oigan aquí tiene muchos pinos eso es lo que me gusta del señor que como que o sea como que no es que no o sea como que tiene las cosas tiene las cosas sobre la tierra para que como que crezcan más pronto no sé oigan yo ahorita le pregunté por este limón y le digo vamos a llevárnoslo pero ya la mera verdad más tiene muchas matas acá pero el día que yo tengo un solar le digo que voy a plantar muchas madres frutales más que nada frutales ya sea limones mandarinos debe de haber un área dedicada a eso yo me quedé sorprendida con estos mira cuatro tiene juntos porque siempre me quedé sorprendida con este miren que enorme ay pues ahí te voy a echar una de agua échalo 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 rater si no creen que viene de gratis esto es raterismo el señor ahorita yo le voy a decir que me lleve limones o puede que no lo va a ver vamos a ver que más tiene vamos a chismear vamos a enseñarles todo lo que tiene a ver si el señor no nos regaña oigan y se ve que es temporada de canícula oigan porque casi no hay muchas flores te fijas y en tiempo cuando está más frío hay muchas flores y ahorita hay más como cosas verdes miren a mi me gusta mucho como se ve aquí las palmas o sea como que el señor decora todas esas se venden oigan todas se venden esas nomás están como que puestas vea para decorar y ya pues el señor las vende esa es una mora ve mira, ve mira mira esta bonita realmente encuentras fauna eso es bueno ahorita hay mucha fauna que se mete a los ojos los moscos el señor recomendó que eran encinos estos son los que ya tiene estos y otros más grandotes y otros más y estos y otros más, muchos más, muchos más grandotes obviamente todo se adapta al presupuesto aquí hay de todo aquí hay de todo mi presupuesto es esta ya pone más pero el señor recomendó que estos estaban muy bien como pues vamos empezando y pues todavía nos falta mucho por hacer en lo que crees de aquí a que acabas diez años ya son grandes sí pero estos vean estos chiquititos son los arbolotes ahorita que les mostramos son esos que se ven ahí ay esos ni siquiera que quisiera tener presupuesto para ese pero si tengo sombra en corte lo pongo y saco la hamaca y todo ese rollo sí pero pues no, oigan mi presupuesto alcanza para esto pero que se siente que andes como señora comprando tus árboles la señora de las domas y de aquí anda producción y te dicen que no le eché buscarría pero ella sola se presta para eso oigan sí pues qué sientes maquice la anda haciendo su no qué sientes quice la anda como la señora de las plantas oh sí yo que no son míos me ha emocionado como quiera que anden haciendo ya cosas para ellos sí chingas madre una vez mi papá fue con una señora a cortarle un encino y se me hace que vea más grueso que este sí a mí también oigan porque ese ni lo alcanzamos a abrazar era pero un arbolón así oigan y pues la madera pues sí salió muy bien dicen que la madera es muy buena de la encina oigan si es un árbol bien grande ya siento que hasta pecamos sí no me acaban de cortarlo era enorme oigan pero así un arbolón tenía como 30 años de 100 y me acuerdo que esa leña oigan pues vea lo que nos duró la señora la quisieron cortar porque ellas quisieron pero esa leña nos duró bastante verdad sí mucho tiempo oigan pero no oigan no los corte como siempre les hemos dicho o si corte más buena planta sí no más sombreenlos mami los más los podan más los podan muy bien oigan mi papá no tanto ay no oigan dice valeria que hay baños y es el monte y es el monte es todo el monte no pero si hay de beber baños mira ahorita todo muy bien como ¿cómo se dice? señalado señalado y que para allá sus letreros así aquí termina área de venta sí o sea que no tienes que hacer nada para allá pero aquí están aquí son los baños en este sí aquí se ve ahí está el otro letrero si duran bien si duran bien tú diles para que pague ah sí aquí pueden aventar bien bien a gusto el mojodril ay guay carla un mojodrilo ay no que asco vale tiene muchos mojodrilotes aquí van a encontrar todo tipo de plantas que usted busque o necesite y si no el señor se la busca me siento como si anduviera en Cancún me siento como si anduviera en Cancún pero no oigan no es Cancún es mal con mi chiquini stay volada y además me falta el agua aquí ay está chumbrado allí normalmente todos los biberos no más están las plantas así todas así ya sí aquí es una experiencia es lo que iba a decir esta planta de aquí pues ya está ahí sembrada no oigan se vende claro se vende claro si usted quiere caer otro a cabo y lo saque sí la verdad no sabemos oigan eso es inventado oigan y tiene todo dividido como que para acá bien tropical como que son las plantas con más sombra ¿no? ¿eh? como las plantas con más sombra ¿no? sí no sé para que se siente bien fresco allá se siente aficiado se siente así tiene así como diferentes áreas es una cocina de árboles oigan si no pasa tanto aire y es verdad sí y aquí oigan se siente así más en Cancún como que si de qué lado estuviera la playa ándale pero no hay que está la carretera así la van a ver puedo platicar una historia de amor entre mi mamá y mi papá oigan mamá andaba enojado enojada así sí andaba enojado ah sí o sentidos o no sé qué traían pero algo una riña sí había tenido una riña oigan y como se dice y llegó el cumpleaños era el cumpleaños y pues el ambiente y oigan ya saben problemas de los matrimados quién soy yo para contarles todos tenemos problemas pero ya no hay enojadillos y como se dice y al otro día oigan ya pa salió oigan y pues no pues pa salió y nos lo estábamos conviviendo allá sí y nosotros estábamos ahí y nada oigan que llega pa que llega como le decimos a pa y que llega mi papá oigan y con dos de estas que se llama flor del desierto creo que algo así se llama sí ah ok pero mami las quería o sea mami ya desde hace tiempo andaba diciendo no que las quería mami dijo que las quería y que las quería y me acuerdo que pa llegó oigan cuando andaba bien mi hada sí se le quitó el enojado y todo y le dio su papacho oigan le dio su babacho y como se llamó mami casi andaba oigan ya mami que te le pasó es que pues se melaron yo sé que las metí al porche ah se learon estaba bastante el aire el aire el sur el surazo ah lo frío el norte y ahí acabó el amor entre pa y más no pero esto pero les gusta mucho y si acabó la historia ah mira acá está otra bonita mira es que esta ando quitándome todas las malas vibras y dice mami que para eso eh se va a melantre es que es si los pones afuera de tu casa algo así no es adentro si vean pero si las pones afuera de tu casa y se las anda barriendo con ellas como si fuera huevo se hacen más bonitas esas o que son las mismas rayadas no sé más se hacen más bonitas esas ya nos las vamos a llevar y a ver ya si dios quiere les grabamos cuando ya los andemos poniendo cuando lleguen no sé a ver ya más adelante grabaremos si dios quiere pero estos también me gustan mucho mira si pero estos ya más adelante vienen para acá se esconde y se esconde que la vea mi padre con todo y como quieras se te va aquí vean el tiempo puede ser ya que no hagan pero se pasa muy rápido y mira los espejos modelo 1 sexy se me ve la pelota pero ve todo el diseño vean vean todo el diseño todo lo que pueden hacer si solo es cuestión de que vale a dándolo todo no 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 pero está yo ando ando todo y se lanzo y pues ya compramos espero en unos años que no me hagan muy viejas tener los árboles así si te imaginas ya espero que mis árboles están así probate ronquita que tiene con que estés sana ya 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 ya